Quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Empezando en el verso 19, hay una historia que Jesús contó. Había cierto hombre rico que vestía con lino fino y púrpura y ofrecía banquetes todos los días. También había un hombre pobre llamado Lázaro que tenía llagas. Este pobre quería alimentarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamerle las llagas. Y el tiempo pasó y el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y en el Hades él levantó sus ojos y siendo atormentado, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y clamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que ponga la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Aparte de eso, hay un abismo entre ustedes y nosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden. Ni los de allá pueden venir para acá. El rico dijo, te suplico, Padre Abraham, para que le envíes a Lázaro a casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, para que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y los profetas para que los escuchen. El rico dijo, Padre Abraham, eso no basta. Pero si uno vuelve de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés, tampoco se persuadirán por alguien que se levante de los muertos. Bueno, me paro esta noche aquí, no para decirles vayasen al infierno, sino más bien vayan al cielo. Y te exhorto no para decir, estoy condenado, sino en su lugar seré salvo. Y en esta historia la palabra infierno es usada y traducida como Hades en nuestra versión autorizada. Aunque es en realidad Hades, porque en el Hades eran aparentemente dos compartimentos. Uno llamado paraíso y otro llamado lugar de tormento. Y aparentemente ellos podían verse a través del abismo. Y la palabra infierno hoy en día es usada constantemente como una palabra de maldición. Lo oyes en la televisión, lo ves en las películas, lo ves en los escritos de la gente. Lo escuchas en el trabajo, lo escuchas en la escuela. La revista católica en la edición de este año de 1983 hizo una encuesta a los americanos. Y el 86% dijeron que creen en la existencia de un infierno. ¿Te imaginas eso? 86% de los americanos cree que existe un infierno. Nunca vas a entender el infierno hasta que primero entiendas el gran amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y nunca debes ser predicado por un predicador sin lágrimas. He escuchado a algunos predicadores predicar sobre el infierno como si estuvieran felices de que existe un infierno y que la gente va allí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre esto. Lo hago solo porque la escritura lo ordena para predicar la palabra. Y es con el contexto del amor de Dios, la misericordia y la gracia con que debo predicarlo. Verás, el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero alguien se tomó una licencia en su imaginación y distorsionó la idea del juicio futuro. Y eso causa que la gente diga que Dios no es un Dios de amor. Y distorsionan el concepto bíblico del amor de Dios. Una señorita me dijo hace un tiempo, odio cualquier pensamiento sobre el infierno. Yo también. Y odio el pecado que los envía allí. Odio la guerra y odio el hecho de que la gente se muere de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en otros lugares como ese. Y lamentablemente la hambruna también es una realidad. Y mi odio no cambia los hechos. Y odiar morir no cambia el hecho de que voy a morir. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, predica la palabra. Ahora, si voy a ser un fructífero en mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo predicar esa palabra. Lo que nuestro señor Jesucristo enseñó sobre el infierno. Un clérigo dijo que si se habla sobre el infierno en el púlpito, la gente lo despedirá. Bueno, sé que en un lugar bajo de Carolina del Sur, hace algunos años, tenían 16 señales de baque la velocidad y señales de pares, porque mucha gente se mató en esa intercesión. Ahora, ¿es correcto que el estado de Carolina ponga esas señales para advertir a la gente? ¿Es correcto que yo te advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña desde el principio a fin? ¿Está mal que un hombre con una linterna detenga a la gente que se cruza en el ferrocarril? ¿Está mal agitar una bandera y advertir sobre el juicio venidero? Recuerdo hace unos años, cuando estaba en Mississippi y en un tramo de la autopista, vino uno de esos fuertes tornados y un pente fue arrastrado por el torrente del agua y un hombre salió en la noche cuando vio lo que había pasado y trató de mover los coches con su pañuelo húmedo y su linterna para que se detuvieran y ninguno de ellos se detuvo y cinco de ellos cayeron y los ocupantes de los autos se mataron. Ahora, Jesús curó mentalmente a una persona una vez, el endemoniado galareno, un hombre poseído por demonios. Y la gente le pidió a Jesús que los dejara en paz y Él respondió a su oración, los dejó en paz. No tienes que escuchar este sermón esta noche, puedes decir, no quiero escucharlo, déjame en paz y Jesús contestará tu oración, te dejará en paz y serás dejado por el Espíritu de Dios. Nunca vas a encontrar el perdón de tus pecados y nunca entrarás al paraíso sin el Espíritu de Dios. La gente no quiere ser advertida sobre el juicio y el infierno y dices, no es mi asunto. Bueno, supongamos que eres un hombre que se está ahogando y yo tengo el bote salvavidas del Evangelio. Si puedo ayudarte, no voy a dejar que te ahogues. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de vida, no te voy a dejar sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno y del pecado y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo. No te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido y yo tengo la luz del Evangelio. No te voy a dejar solo, estás esclavo y yo hablaré de la verdad que te podrá hacer libre. Estás enfermo y yo te voy a traer salud a través de Cristo. Estás en el camino equivocado que te lleva a la destrucción y yo hablaré de la verdad que te llevará al camino angosto que conduce a la vida eterna. Estás en una salvaje tormenta en el mar y yo hablaré de lo que te llevará a un puerto seguro. Algunas personas dicen, no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el paraíso, en el Edén. Cuando Dios dijo morirán, morirán si comen del fruto de ese árbol prohibido. No, el diablo vino y le susirró al oído a través de la serpiente. No van a morir. Eso es llamado universalismo. En otras palabras, todo el mundo es salvo. Solo que no sabes, eso dicen algunas personas. Tenemos esa sutil forma de universalismo que se está arrastrando incluso en los grupos evangélicos de hoy en día. No moriremos, no hay tal cosa. No hay infierno, dicen ellos, pero yo creo que sí lo hay. Y de acuerdo a la enseñanza de las escrituras, creo que es intuitivo. Creo que los hombres alrededor del mundo creen que en algún día tendrán que dar puertas y tendrán que sufrir en algún lado por la vida desobediente que llevan aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en la escritura habló sobre el infierno más que Jesús. Él dijo, quienquiera que diga que eres un tonto estará en peligro de ir al infierno. Él dijo en Mateo 13, El Hijo del Hombre enviará a su ángel y recogerá de su reino todas las cosas que ofenden a los que hacen iniquidad y los echará en un horno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25, 41, Él dice, La Biblia enseña que hay al menos tres tipos de infiernos. El primero, el infierno en el corazón. Miles de personas aquí esta noche tienen un infierno en su corazón. Ahí es donde todo comienza. El mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia enseña que es básicamente malvada. Por naturaleza somos egoístas, pecadores, rebeldes y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores. Todos nacemos en pecado. Y luego, cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez siete u ocho, elegimos pecar. Luego nos volvemos practicantes del pecado y practicamos el pecado. Incluso si usamos las computadoras, las usamos para el fraude y toda clase de cosas malas. Y luego buscamos cosas aquí afuera. Miramos por plantas de marihuana en el bosque y por todos los lados donde la gente las planta, donde sea que mires. Y en cualquier lugar que decidas investigar, aparecen serpientes venenosas. Porque la naturaleza humana es malvada. La naturaleza humana es mala. Y esa es la razón porque se necesita la redención. Necesitamos transformación. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Hay un infierno de culpa. Un hombre me escribió hace un tiempo que le estaba haciendo infiel a su esposa. Estaba viviendo una parte de su tiempo en otra ciudad con otra mujer. Y él dijo, en realidad estoy viviendo un infierno. Se encontró a sí mismo atrapado. Y esto era el infierno. Y la Biblia enseña que hay una quemadura de muerte infernal en el corazón humano. Y la misma gente que parece buena, saludable y espléndida, tal vez se conviertan en maníacos, asesinos, viciosos de la noche a la mañana. Conozco una mujer fina. Una mujer fina. Una hermosa mujer. Su esposo era uno de los líderes de nuestra iglesia. Y sin ninguna provocación, mientras estaba durmiendo, tomó una pistola y le disparó y lo mató. Y ella estaba en prisión ahora. Y leemos sobre eso cada día en el periódico. Gente que decían ser buenas personas. Personas finas. Haciendo toda clase de cosas que nunca imaginaron. Entonces hay un infierno en el corazón. Luego está el infierno de la inquietud. La Biblia declara que los malvados son como un mar agitado. Y en el pasado verano vimos a la gente en Europa y estábamos en Amsterdam para esta gran conferencia. Creo que fue uno de los eventos más grandes que hemos hecho los cristianos. Y conocimos a otras personas que estaban ahí en busca de algo. Solo que no sabían qué era. Vimos a americanos, gente de Japón y de cualquier otro lugar corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban. No sabían qué estaban haciendo. Solo estaban andando, tratando de encontrar descanso y paz. Está el infierno de la lujuria. La que vive en el placer está muerta mientras vive. Alguien me preguntó el otro día qué significa la palabra lujuria. Hablaré un poco de eso mañana a la gente más joven. Pero lujuria significa no solo mirar a una mujer, a un hombre y admirarlo. Significa que si tuvieras la oportunidad cometerías inmoralidad. En otras palabras, deseas tanto algo, deseas tanto algo que lo harías si tuvieras la oportunidad. Y mucha gente fantasean y fantasean en su propia lujuria. Luego está el infierno del odio. Este infierno de odio ha hecho erupción dentro de las guerras, motines y en nuestro mundo de conflicto. El infierno ha sido llevado a la tierra. Y por último hay un infierno futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en el corazón, en tu hogar y en nuestro mundo. Excepto que si sigue y sigue. Pero Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Dije hace un momento. Pero Él nos advirtió cómo huir de ese infierno. Y eso es lo que hace grandioso el Evangelio. Ahora hay un hecho que el diablo y sus ángeles van a ir al infierno. Pero la gente prefiere escuchar al diablo y seguir al diablo. Y hacen lo que el diablo les dice. Y aún así Dios inventó un plan para salvarnos. Para que nunca pasemos un solo día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios alrededor de esta materia. Esencialmente y básicamente es la separación de Dios. Somos separados de Dios por el pecado. Y eso continúa por toda la eternidad. Hay tres palabras que usó Jesús para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida. Y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto. Espiritualmente muerto. Separado de Dios. Y también usó la palabra lugar de oscuridad. Dios es luz. Estamos separados de la luz de Dios. Entonces vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y me pregunto si es un fuego tan terrible dentro de nuestro corazón. Para tener una relación con Dios que nunca será saciada. Rechazamos a Dios. Le dimos la espalda a Dios. Nunca queremos conocer a Dios. Esta historia indica que este hombre no tuvo una segunda oportunidad. Esta historia indica que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus familiares y hermanos. Piénsalo. Él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Para que fueran a sus hogares y les advirtieran, hermanos, que no vengan aquí. Haz lo que quieras, pero no vengas aquí. Y toda esa gente que fue antes y estaban sufriendo los tormentos del infierno ahora en la eternidad. Estarían aquí para advertirte, aléjate, arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Quédate seguro de tu relación. No vengas a este lugar. Es el destierro de la presencia de todo lo bueno, alegre, justo y feliz. La escritura dice que te prepares para conocer a tu Dios. Nos preparamos para todo, excepto para la muerte. Nos preparamos para la educación, el negocio, las carreras, el matrimonio, la jubilación, pero no para el momento del juicio. Tomamos cualquier clase de aseguramiento que nos sea posible. Tener y nos preocupamos por las pensiones, la jubilación, la seguridad social y todo el resto de cosas. Pero tienes, tienes tu seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. La muerte es una ocurriencia. Cada hombre que considera antinatural, relacionándose a sí mismo, pero natural, relacionándose con nosotros. Que el otro hombre se va a morir. Todos creen que el otro es el que va a morir. Sabemos que el cáncer afectará a la otra persona. Sabemos que la otra persona tal vez muera de un ataque al corazón. O tal vez que otra persona muera. Pensamos que vamos a vivir así para siempre. Y eso no es así. Será todo en un corto tiempo porque todo aquí. Estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Desterrado por Dios o en el cielo? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un terrible pecador. Él merecía ser crucificado. Él merecía el castigo de acuerdo a la ley. Y él dijo que lo merecía. Se volvió a Jesús y dijo. Él dijo. Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Eso es todo lo que dijo. Recuérdame. No tuvo tiempo de ser bautizado. No tuvo tiempo para unirse a una iglesia. No tuvo tiempo para nada. Solo para creer. Y Jesús dijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús tomó dentro del paraíso con él fue el ladrón. Un asesino. Este hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz. Cristo. Y Jesús dijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba muriendo por la gente como él. Y Cristo estaba muriendo por la gente como tú y como yo. La gente más difícil de alcanzar no es la gente como él. Ellos saben que son pecadores. Ellos saben que necesitan arrepentirse. Pero la gente más difícil de alcanzar son como los que están aquí. Que van a la iglesia. Que están bien vestidos. Que tienen un poco de religión. Pero eso es lo primero que es un tropiezo. Porque te aleja del Dios real y de la salvación de Cristo. Fuiste inoculado y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay sobre esa persona que dice ser muy feliz y tiene buenos ingresos? Él piensa que lo tiene todo. Un buen trabajo. Una buena familia. Y todo lo demás. No necesito a Dios, dice. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Lo necesitas hermano y hermana. Lo necesitas. Necesitas. Mientras tienes oportunidad. La Biblia dice. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el día de salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo en el momento en que tú quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te convence y te atrae donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Vas a venir a Cristo? Tú que estás viendo por televisión. Agarra el teléfono y llama a ese número que ves en la pantalla. Que hay consejeros esperándote para hablar contigo ahora mismo. Y si tienes una señal de ocupado, llama una y otra vez. Y ellos estarán allí en algún momento para hablar contigo y ayudarte. Como dije al principio. No me gusta hablar sobre este tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y yo no estoy diciendo estas cosas por mí mismo. Solo estoy pasando las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera tal cosa como el infierno. Pero lo hay. Desearía que no hubiera tal cosa como el pecado. Pero lo hay. Desearía que no existieran los asesinatos, las guerras y todo eso. Pero los hay. Hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde está Jesús. Y yo quiero decirte esta noche que yo sé para dónde me voy. Hoy, el momento que tú leas en el periódico que Billy Graham está muerto, sabrás que está más vivo que nunca. Y que estaré en el paraíso. Y estoy mirando hacia allá. Miles de ustedes esta noche pueden decir lo mismo, pero hay otros miles que no. No puedes decirlo con seguridad. No tienes la certeza. No te gustaría estar seguro que cuando te vayas esta noche de aquí al camino, vas hacia el cielo. Que estás en el camino hacia el paraíso con Cristo. Puedes estar seguro. La Biblia dice, te escribo estas cosas para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y sabrás que tienes vida eterna. Pablo dijo, estoy convencido que él puede mantener todas las cosas que hice para él. Como en ese día. Lo sé. Tú puedes saberlo. Tú dirás. Bueno, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Tienes que hacer tres cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte significa cambiar. Cambiar tu mente. Cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. No puedes cambiar por ti mismo. Eres demasiado pecador. Demasiado débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto. Él te ayudará. Y luego, la segunda cosa es recibir por fe a Cristo que murió y resucitó. No puedes entenderlo por completo. Pero vienes a Cristo por fe y confías en Él. Pones tu total confianza en Él y solo en Él. Y tercero, debes obedecerle y seguirle. Servirle y trabajar para Él y hacer todas las buenas obras que te sean posibles por su causa. En su nombre. Ayudando a tu vecino. Eso es lo que tienes que hacer. Amando a tu vecino. Para que los hombres sepan que ustedes son mis discípulos. Tienen que amárselos unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer eso esta noche? Te voy a pedir que hagas algo. Hemos visto a cientos de ustedes aquí en cada servicio. Desde que estuvimos en sacramento. Te voy a pedir que te pongas en pie. Ven y párate enfrente de esta plataforma. Y mientras vienes, di. Quiero saber que si muero, mis pecados serán perdonados. Quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. Ven y párate aquí. Después que vengas, te voy a dar una palabra. Oraré contigo. Darte unos libros. Después vuelves y te unes a tus amigos. Simple. Porque cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, lo llamó enfrente de toda la gente. Lo llamó públicamente. Hay algo en venir delante y abierta y públicamente. Tal vez seas un líder de tu iglesia, pero no estás seguro. Hace un tiempo atrás tuvimos un obispo que pasó adelante públicamente. Y él dijo, quiero estar seguro. Necesito estar seguro. Esta noche. Ven o tal vez nunca pueda recibir a Cristo. Después ven y asiéntate esta noche. Puedes hacerlo justo ahora. Rápido. Levántese. Levántese de sus asientos. Vengan. Puedes estar en el coro. Arriba en la parte superior. Toma alrededor de dos minutos venir. Levántate y ven. Te vamos a esperar. Si este mensaje a través del evangelista Billy Graham ha tocado tu corazón y hoy quieres recibir a Jesucristo como tu salvador, solo repite esta sencilla oración. Jesucristo, hoy te acepto, te recibo como mi único y suficiente salvador. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste en esa cruz para salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si esto hiciste, creemos que has nacido de nuevo y eres parte de la familia de Dios. Nos gustaría saber acerca de tu decisión.